Mis malos pensamientos dominan lo que siento Y digo lo que pienso sin ningún remordimiento Santifíjame, solcízame Yo vengo a buscar, yo vengo a buscar Lo que tú me das, lo que tú me das Lo que tú me das, lo que tú me das Ya no puedo más, ya no puedo más Yo vengo a buscar, yo vengo a buscar Lo que tú me das, lo que tú me das Y si tú no estás, y si no estás Ya no puedo más Eres mi primer vicio, segundo y el tercero Yo sé que a veces miento, pero esto es verdadero Yo vengo a buscar, yo vengo a buscar Lo que tú me das, lo que tú me das Y si tú no estás, y si no estás Ya no puedo más, ya no puedo más Yo vengo a buscar, yo vengo a buscar Lo que tú me das, lo que tú me das Y si tú no estás, y si no estás Ya no puedo más ¡Arriba! Yo vengo a buscar, yo vengo a buscar Lo que tú me das, lo que tú me das Y si tú no estás, y si no estás Ya no puedo más, ya no puedo más Yo vengo a buscar, yo vengo a buscar Lo que tú me das, lo que tú me das Lo que tú me das, lo que tú me das Y si tú no estás, y si no estás Ya no puedo más Ahora bailando todo el mundo Yo vengo a buscar, yo vengo a buscar Lo que tú me das, lo que tú me das Y si tú no estás, y si no estás Ya no puedo más Gracias, buenas noches Esta de buena para bailar se llama Quiero tu ritmo Quiero tu ritmo No quiero tu control Hagamos el amor Y no la guerra Quiero tu ritmo No quiero tu control Quiero tu ritmo No quiero tu ritmo Yo voy contigo 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑 hus Soy contigo Yo voy contigo Yo voy contigo Y siempre Siamo lo que siento Tu pensado Y un presente Yo voy contigo Oh Yo voy contigo Yo voy contigo Y siempre Yo voy contigo Tu pensado futuro y presente arriba Voy contigo por hoy Voy contigo siempre Voy es lo que sientes Tu pensado futuro y presente Voy contigo Voy contigo siempre Lo que sientes Tu pensado futuro y presente 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 ¡Muchas gracias!